En ocasión del cumpleaños número 61 de nuestro amado gigante comandante, yo, Shirley Rincón, tu poeta, con gran amor te escribí esta linda poesía. Quiero reiterarte, mi gigante, que te amo y te amaré hasta el fin de mis días. Hoy es 28 de julio, cumpleaños del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro querido gigante. Diosito está muy contento, festejando junto a él, y están comiendo arañitas bañadas de amor y miel. Mamá Rosa le dirá a su nieto consentido, Huguito, feliz cumpleaños, Huguito, mi hijo querido. Aquí en tu patria querida, también lo celebraremos, con cantos y poesías, así te recordaremos. Son 61 añitos los que cumple mi gigante, todos te felicitamos, mi adorado comandante. Tu patria nunca te olvida, siempre te recordaremos. Feliz, feliz cumpleaños, mi comandante arañero. Gracias.